¿Qué tal? Carregados de la técnica. Vamos a empezar con un nuevo reto de flexiones perfectas. En esta ocasión van a ser flexiones suplinas perfectas. Vamos a empezar con 5 repeticiones. Pero como siempre les voy a explicar la técnica. Lo primero, posición de las manos. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestros dedos los vamos a mandar un poco hacia atrás. De hecho, las palmas quedan viendo más o menos en diagonal. Imaginen que ustedes tienen una viga y van a tomar la viga de esta manera. Esta se debería la posición. Ahora, otro detalle. Lo que siempre menciono. Alineación del cuerpo. En cualquier variante de flexiones es importante saber alinear el cuerpo. Aquí, noten como estoy arqueado. Yo tengo que saber aplicar este croncha abdominal para que mi zona lombar se alinee. Entonces, me voy a colocar en posición de plancha alta. Voy a rotar mis manos hacia atrás. Aquí contraigo glúteos. La contracción de glúteos también me ayuda a tener una mejor alineación. Voy a bajar. Los hombros van por delante de las manos. Aquí toco el suelo con el pecho. Cuando toco, la contracción abdominal se pierde un poco. Pero cuando empiezo a empujar, tengo que recuperar la contracción y alineación para terminar el movimiento. Entonces, vamos a realizar cinco flexiones de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. A ver, carreros. Gracias. 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 Gracias.